Bueno, seguimos en territorio francés, muy de cerca con la delegación colombiana en estos Juegos Paralímpicos París 2024. Estamos muy contentos y a través de estar muy contentos, muy orgullosos del desempeño de las disciplinas, pero en especial Bocha. Históricamente, Bocha ha conseguido las primeras medallas aquí en París. Y lo que nos impresiona es que en la misma casa tenemos el podio completo, con los hermanos Edilson y Lady Chica. Pues si hay alguien culpable, decía yo al profe, al seleccionador nacional, nos decía el profe que hace 20 años llegó ya a coger las riendas de la Bocha. Y esta Bocha hoy nos está entregando los frutos. De manera que mi querido seleccionador nos alegra saludarlo, felicitarlo, y hacerle sentir de verdad ese orgullo que como colombianos nos está llegando por todo el mundo. Muchísimas gracias, qué lindas palabras. Sí, son 20 años de proceso en Bocha. Desde llegar al deporte, al Valle del Cauca, empezarlo en la Universidad Santiago de Cali, con Marcela Ramón, hasta ahora ser medallistas paralímpicos. Jugábamos en césped, marcábamos la cancha con cal, y ahora estar en lo más alto del podio y ser el país que saca la cara por el continente americano es muy gratificante. ¿Por qué hay quienes creen que esto es de la noche a la mañana, pero el proceso es largo? Por ejemplo, con Euclides, que estábamos hablando ahora de Euclides, que fue de los primeros que abrió la hacienda de los logros internacionales. Fueron casi 9, 10 años con Euclides, hasta que... Y ahora con estos hermanos chicas, pues un poco menos, pero también 7, 8 años de ese trasegar para recoger los frutos que hoy se están recogiendo aquí en París. Totalmente. Yo decía y hacía un post por ahí que lo que hemos hecho es refinar el proceso de entrenamiento. Cada vez lo vamos perfeccionando más. Y aquí es importante resaltar con los que empezamos. Por ejemplo, con José Omar Marín, primera medalla para Colombia y para el Valle, una medalla de plata en la Copa América Montral 2009. Eliana Henao fue mi primera medalla Panamericana en Guadalajara 2011, una medalla de plata. Con ellos, si yo estuviera o supiera lo que sea ahora, seríamos campeones paralímpicos, porque improvisamos mucho, o sea, cometimos muchos errores. Entonces, gracias a ellos, después está Carlos Gallego, Euclides Grisales, con el que nos demoramos 13 años, que fue el primer medallista mundial en Liverpool 2018, medalla de plata también. Entonces, todos esos ensayos y errores nos han llevado a perfeccionar el sistema de entrenamiento, las escalas de evaluación, todos los test técnicos que he diseñado, que nos llevó a, ahora que con Edilson nos demoramos 7 años, con Lady ya 6 años para ser campeones paralímpicos. Es el proceso que a veces la gente no dimensiona. Charlábamos nosotros con el profe de gimnasia del norte de Santander de Cúcuta, con la medalla de plata, con Jairo, con la medalla de plata de Barajas, ese muchacho de 17 años que nos entrega una gran alegría, que ustedes se vuelven como papás de ellos. Yo recuerdo cuando Euclides, que ustedes lo tuvo hasta que traer más cerca, Tuluá, Buenaventura, hasta en su casa lo tuvo, pero es parte de ese proceso de ustedes, no solamente como entrenadores, sino como papás, como guías totales de estos muchachos. Totalmente. Con el profe Jairo compartimos muchas experiencias y cuando estaba en concentración en Cúcuta hablamos muchísimo de nuestros procesos de entrenamiento, porque él empieza cuando ellos tienen 5 años, hay que darle las formas de todo, de valores, de cultura, de educación, todo. Con discapacidad creo que nos pasa igual, porque en muchas ocasiones no han tenido acceso escolar, en muchas ocasiones de pronto no han sido escolarizados o no tienen las bases generales de los valores y de todo lo necesario para poder crear buenas personas primero y después buenos deportistas, porque van en ese orden. A partir de ahí. Y nos terminamos convirtiendo en papás. Creo que a eso también nos pasa factura, por ejemplo, porque a veces cuando hay roces y cuando hay diferencias deportivas también se sienten como que son personales, porque somos como papás e hijos, entonces ya es mi papá se enojó, mi hijo me hizo esto y ya se vuelve un poco más personal. Sin embargo, la relación tiene que ser muy estrecha para poder tener las bases del alto rendimiento. Bueno, Camilo, lo que nos tiene muy orgullosos es lo actual, pues sin dejar obviamente el historial que tiene Bocha a nivel de juegos internacionales. En este caso ya París, en la Paralimpiada. Ese proceso con los hermanos chicas, ¿cómo arranca? ¿Quién llama a quién? ¿Llegó primero Lady, llegó primero Dilson? ¿Cómo fue el proceso con ellos hasta ya recoger estos frutos que nos tienen muy contentos a todos? La anécdota es buenísima. Yo fui docente universitario de la Universidad de Santa Barbara Cali del 2007 hasta el 2021 más o menos. Hemos tenido muchos egresados de fisioterapia, entonces en una de esas me llaman un egresado y me dice profe, le tengo un bochero, tiene una distrofia. Digo, ¿qué edad tiene? Me parece que 38 y péguele. Le dice, no, está muy viejo, no me interesa, o sea, yo quiero empezar el proceso con chiquitos. Profe, hágale. Por ahí unas dos semanas me llamó y me dice, digo, está bien, dile que venga. Va llegando en moto. ¿Edilson? Edilson. Yo digo, no, perdón, no puede ser elegible, o sea, llega en moto. Entonces yo dije, este ni siquiera, el estudiante, ni siquiera entendió quiénes son los que practican bocha, o que me manda un medular, o qué sé yo. Cuando vas disminuyendo la velocidad así en el Evangelista Mora, ¿no? Entonces llega ahí, me dice, profe, ¿me puede ayudar a sacar la pata de la moto? Lo que te digo, esos pequeños detalles, íbamos ganando 4-1, si mal no recuerdo, el marcador. Edilson tenía tres bochas al final en el cuarto set. Davor solo tenía una, Edilson falla a las tres, y Davor con esa bocha nos hace, nos empata el partido y perdemos en tie-break. Esas cosas que todavía hay que afinar, si hubiéramos pasado de primeros, nos hubiéramos encontrado en la final, estoy seguro. Eso estaba casi que escrito así. Pues Camilo, uno está muy contento por el logro, oro, plata, bronce, pero eso lo hace trabajar más aún, porque ya hay que ratificar en la próxima Paralimpiada, que es Ángeles 20-28, todos estos logros que se han conseguido aquí en París. Y hay que comenzar a trabajar ya. Y lo que tú dices, el BC4, que está muy fuerte, pero también trabajar con el BC3, para que sigan entregando resultados paralímpicos. Ese es el problema de tener esos logros tan importantes que hay que mantenerlos allí. Y esa es la meta también. Y además es la mentalidad del entrenador de alto rendimiento que estamos, o sea, así. Yo me burlaba porque, o sea, que el profe Jairo estaba muy loco, al día siguiente ya estaba en el coliseo. Llegó hoy y mañana ya estaba, nueve de la mañana, yo estaba entrenando, y él ya estaba allá, ¿no? Y ayer mismo ya estaba planeando cómo iba a afrontar Los Ángeles 20-28. Es impresionante la mentalidad nuestra de Púchica. Ni un día de descanso, seguimos planificando y seguimos trabajando ahora a Los Ángeles y los que se vengan. Pues Camilo, qué bueno habernos encontrado por acá, terminar este ciclo olímpico de esta manera. Reiteramos los orgullosos y nos asesibles como colombianos. Y qué bueno que a través de este programa logro podamos visibilizar todas las actuaciones de nuestros muchachos acá en estos paralímpicos 2024. Ahí vamos a seguir. Total. Muchísimas gracias. Gracias por difundir nuestro deporte. Hay muchas personas en sus casas que de pronto no vean opciones de qué deporte pueden practicar y Boche es una alternativa. O sea, gracias por difundirlo. Y gracias también por difundir el papel del entrenador. Creo que a veces se desdibuja y piensa que el proceso es de los deportistas que hacen un gran proceso de competir, de entrenar, que es supremamente duro. Pero atrás de los deportistas estamos los entrenadores que hemos sacrificado muchísimas cosas para que ellos estén donde están. Entonces, muchas gracias por visibilizarlo también. Bueno, a ustedes, Camilo, siempre por atender este periodismo de logros. Gracias. Muy bien, ahí están las noticias positivas que nos generan estos Juegos Paralímpicos en París 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!